Hola, hola amantes del OpenSource. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto, Geneulinus, tecnología, hardware, videojuegos y mucho, mucho más. Comienza el jueves, o mejor dicho, ya estamos en jueves, día 30 de junio, se acaba finalmente este mes de junio y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204 LTS. Bienvenida Naya Yamir desde España, bienvenida, que bueno, que bueno que nos acompañes en esta emisión de noticias. Bien, vamos a ver entonces que tenemos este día. Bien, y bueno, la primera noticia, la primera noticia nos llega desde una, desde un grupo o desde una solución ofimática que podemos utilizar en Geneulinus. Esta solución ofimática es Colabora Online Dev o Code, como también se le puede llamar, que acaba de liberar su versión 2205. Es una solución de, basada en LibreOffice, pero para ser utilizada vía web. Bien, una solución que cada vez va tomando más fuerza, una serie de características interesantes y ahora estrenando nueva versión, la versión 2205 es de código abierto, desde su página oficial la podemos descargar y probar, bien, sin ningún problema. En esta nueva versión, por ejemplo, trae mejoras en la parte de los diccionarios de gramática, de chequeo de estilos, todo desde nuestro navegador, cuando la estemos utilizando. También en la parte de la, de la hoja de cálculo, ahora incluyen lo que ellos llaman Jumbo Spreadsheet, que es que básicamente vamos a poder manejar hasta 16.000 columnas. Esto es muchas, muchísimas columnas. Bien, también otros datos interesantes, pues ahora podemos incluir Sparkline, Sparkline, que según veo es una, una especie de, de, de solución para incluir gráficas, bien, o, eh, gráficas, sí, gráficas que, pues se crean a partir de datos. Bien, esto pensando en la hoja de cálculo también. Ahora se incluye también soporte para el formato gráfico WebP en todos los tipos de documentos. Podemos incluirlo sin ningún problema. WebP es un formato bastante optimizado, no tan popular como JPG o PNG, pero que ha ido tomando fuerza por su calidad con un tamaño bastante reducido. Bien, ahora hay controles también de contenido, con, eh, diferentes formatos que le podemos colocar, eh, nueva barra de, de fórmulas, bien, para la parte de, de la hoja de cálculo, entre otras características. Ahí está, nuevo, colabora, eh, estrenando nueva versión. Viper, Viper Swap, bienvenido, bienvenido a esta emisión de noticia. Alberto, desde la nevera, hoy hasta el momento, eh, seca, ¿no? La nevera, o por lo menos desde donde le estoy transmitiendo. Bien, espero que estén pasando todos un excelente día. Muy bien, muchas, muchas, muchas características nuevas, mejoras, en esta nueva versión de Colabora, que les recuerdo que es una, es una iniciativa, eh, comunitaria, basada en el código de LibreOffice, pero para ser utilizado desde la web. Bien. Comenta Alberto que él hoy no quiere que llueva, que ojalá siga, Dios quiera, que así siga el clima sin agua hoy. Estamos llegando al fin de semana. San Peter no le gusta ver al pueblo en la calle, así que prepárate, que seguramente va a llover. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es una muy buena noticia, y tiene que ver con la distribución Fedora Linus. En este caso, la futura versión Fedora 37, que, si no lo sabías, debe ser liberada en octubre de este 2022. Ahora, la noticia que publican nos llega desde Fesco, desde las listas de discusión de la comunidad de Fedora, y es que a partir de Fedora 37, el acceso a los paquetes del repositorio FlatHub, sí, el que maneja los paquetes portables Flatpak, va a ser sin limitaciones, es decir, sin filtros. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, hasta la versión hoy en día, la Fedora 36, aunque tengas activado el soporte del repositorio FlatHub, en la configuración de Fedora 36, se van a aplicar unos filtros. Esto quiere decir que, te encontrarás muchas veces que buscas un paquete, por medio de la tienda, que sabes que está en la tienda de Flatpak, de Flatpak, es decir, en FlatHub, y aún así no te va a aparecer. Esto es debido a unos filtros que coloca Fedora, ¿bien? Para que, si no cumple con esos filtros, básicamente no te lo va a mostrar. Hay formas, por supuesto, de corregir eso, de saltarse de ese filtro, pero muchos usuarios no lo conocen, o no saben cuál es el motivo, y terminan, pues, no muy bien. Y bueno, ahora con la futura Fedora 37, esto se va a corregir. Emilio Mendoza, bienvenido, bienvenido a esta emisión de noticias. Sí, claro, claro que conozco DMX Linus, te recomiendo visitar mi canal en YouTube, y ahí vas a encontrar más de 1500 videos sobre Geneulinus. Tetraotocina, bienvenido, bienvenido a esta emisión de noticias. Muy bien, pues, esta me parece una muy buena, muy buena noticia, porque, pues, sí que muchas personas me habían comentado, de que utilizando, pues, cualquiera de los sabores de Fedora, o la propia Fedora World Station, cuando buscaban un paquete, que es claro, que está en FlatHub, no les aparecía, y esto es debido a los filtros. Ahora, con la próxima Fedora 37, esto va a ser corregido, es decir, ya vamos a poder acceder a todos los paquetes en FlatHub, sin ninguna restricción. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es una distro, que también se acaba de actualizar, aunque en este caso es una distro para teléfonos o tablet. Esta distro es Ubiport, o Ubuntu Touch, una distribución que es comunitaria, y ahora acaba de liberar su versión, o como ellos le llaman, su OTA, número 23. Esta versión es aún basada en la LTS 1604 de Ubuntu Linux, y ahora con esta actualización, pues el número de teléfonos soportados aumenta considerablemente. Aquí vemos los nuevos teléfonos soportados. Bueno, no es kilométrica la lista, pero sí que tiene una buena cantidad de teléfonos soportados. Bien, entre ellos Google Pixel, Asus, OnePlus, teléfonos Samsung, Sony Xperia, Xiaomi, que es una marca que cada vez se va volviendo más popular. Bien, y bueno, ¿qué característica trae esta nueva actualización? Bueno, ahora esta actualización, esta OTA 23 incluye radio FM, es decir, la funcionalidad por medio de una aplicación de escuchar radio. También trae pues una serie de mejoras, etcétera, etcétera. Ahí está, nueva actualización de Ubiport, ahora con su OTA número 23 ya disponible. Muy buena noticia, cierto Viper, que no le pongan restricciones, que estén cada cual, si utiliza o no, paquetes en formato Flatpak, pero que no se los filtren. Sí, ellos, la comunidad dicen que básicamente ha sido por seguridad, porque, según comentan ellos, en FlatHub, se está presentando un problema, como también se presenta, por ejemplo, en el repositorio AUR, de la comunidad, de, bueno, de la distribución Arch Linux, y es que encontramos todo tipo de aplicaciones, muchas de ellas, no desarrolladas de una buena forma, y con problemas de seguridad, y por eso los filtros, pero, pues, cada cual debe estar informado, de lo que coloca, de lo que instala, y, pues, tomar la decisión, si la usa o no la usa, creería yo. Pregúntate, Traductosina, que si el proyecto sigue vivo, el de Ubuntu Touch, claro que sí, Traductosina, lo que pasa es que, cuando nació este producto, esta, esta distro, era patrocinada, o era, bueno, sí, patrocinada por Canonical, directamente, esto fue con, con la, con la, bueno, con la 1604, bien, y cuando llegó la 1804, básicamente, fue el golpe de que, varios golpes, que no iban a utilizar, pues, su distribución, para teléfonos, también fue cuando dejaron a un lado, al, al escritorio, ahora se me va el nombre, bueno, al otro escritorio que tenían, y se pasaron para Genom, entonces, esta distro, este, esta, esta alternativa, pero para teléfonos, sigue hoy en, en día viva, pero, es, totalmente comunitaria, no es, parte de Canonical, desde que Canonical, la dejó a un lado, bien, vámonos a la siguiente noticia, la siguiente noticia, es una excelente noticia, y es que hay una, nueva Raspberry Pi, y, seguramente comentarás, otra más, si, otra Raspberry Pi, ahora hay una nueva versión, de la Raspberry Pi, Pico, que es la más pequeñita, la más económica, ahora llega la Raspberry Pi, Pico W, esta Raspberry Pi, Pico W, el precio, es de, solo 6 dólares, bueno, según Raspberry, no, hay que ver, cuando llegue a nuestros países, a los, revendedores, etc, etc, en cuanto finalmente llega, trae una serie, de características interesantes, le voy a mostrar, el video de presentación, vamos a quitarle el audio, para poderlo después, subir a YouTube, y que no me dé problemas, el hermano rojo, miren, que pequeñita, trae un puerto USB, USB-C, creo, bien, viene con Wi-Fi, ya incluido, entre otras características, es decir, se ve, bastante bien, y, lo mejor de todo, a solo 6 dólares, bien, muy económico, para nuestros proyectos, de lot, o, no sé, cualquier tipo de proyectos, aquí hay una, una mejor imagen, realmente, realmente es, muy pequeñita, es, compatible, con, la anterior versión, es decir, si habíamos hecho algún proyecto, con la anterior versión, no sé, una cajita, un case, o algo así, pues, nos va a servir también, para esta nueva versión, 6 dólares, exactamente, tetraotocina, cuántas vas a pedir, por ahí, unas 10, acuérdate, de tu amigo, Draimeca, no, muy bien, muchachos, me parece, bastante chévere, me parece, bastante chévere, y, pues, viene, con, wifi, 802.11n, a, 2.4, gigahertz, bien, y, pues, ahora, hay actualización, en la parte, del software, que se puede utilizar, con ella, miren, si, todavía, siguen preguntándose, qué tan pequeñita es, aquí está, las medidas, de largo, 51 milímetros, es decir, 5, 5 centímetros, un poquito más, de 5 centímetros, y de ancho, de ancho, un poquito más, de 2 milímetros, bien, o, a ver, un poquito más, de 20 milímetros, 21 milímetros, podríamos decirle, 21 milímetros, bien, es, son muy pequeñitas, muy pequeñitas, seguramente, se calentarán un poquito, por la funcionalidad, de wifi, pero, tampoco es que sea mucho, no, me parece una, una buena alternativa, para esos proyectos, de hardware, vámonos, a la siguiente noticia, la siguiente noticia, también, es de hardware, y me parece, que también, es una excelente noticia, y es que, los ingenieros, de intel, están, trabajando, fuertemente, en la futura, generación, meteor, ley, sí, aunque, nosotros, en el mercado, actualmente, tenemos la, alberley, que es la, doceava generación, intel, tiene, luz larga, o bueno, yo diría, que casi, todos los fabricantes, tienen luz larga, y, esta meteor, ley, que debe salir, al mercado, en el próximo año, el 2023, debe ser, la generación, la, la 14, bien, y, están trabajando, en que, tenga soporte, en core boot, sí, el, el firmware, para bios, de código abierto, que, más que todo, el empeño, de intel, en que meteor, lakes, tenga buen soporte, para, para core boot, es que core boot, este firmware, de código abierto, es el que, utilizan, los chromebook, y, esos portátiles, ultra livianos, que, básicamente, se, se utilizan, con android, bien, es decir, conectados, al cloud, muy económicos, con, cada vez, con, con, mejores, características, y, ahora, pues, intel, se está poniendo, las pilas, y, está trabajando, para que, su próxima, generación, de procesadores, los, meteor lake, tengan buen soporte, en core boot, para que, puedan ser utilizados, con los chromebook, y, bueno, esto, no solamente, con los chromebook, seguramente, si, tienen buen soporte, en core boot, pues, podamos, tener, nosotros, nuestras, propias, implementaciones, siempre y cuando, por supuesto, hayan, motherboards, normales, para pc, que, se le pueda colocar, este firmware, no, el core boot, bien, vámonos, a la siguiente noticia, la siguiente noticia, es sobre, un, una, una solución, de software, para que, podamos utilizar, impresoras, bajo, geneulinos, en este caso, impresoras, hillpackard, hay una nueva versión, de este paquete, con los drivers, la, hillpackard, lead, está estrenando, la versión, 3.22.6, esta nueva versión, la 3.22.6, viene con más soporte, ahora, incluye, a, MX, linux, en su versión, 21.1, a, Ubuntu, en su, nueva, LTS, la 2204, y, la actual, Fedora, la Fedora, 36, el listado, de impresoras, es, bastante, bastante, grande, bien, hay, LaserJet, a color, las LaserJet, normales, bueno, muchas, muchas LaserJet, de todo tipo, las multifuncionales, etcétera, etcétera, y, bueno, también, comentan, que, hay soporte, también, para Manjaro, 21.2, hay, nos, hablan, directamente, de nuevos, modelos, agregados, de impresora, la Hill Packard, Scanjet, Pro, bien, la Hill Packard, Scanjet, Enterprise, Flow, esta, no la había oído, bien, y, otras distros, que, también, han, pues, ahora, tienen soporte, son, elementarios, en su versión, 6.1, Rehat, Linux Enterprise, en la versión, 8.5, me llama la atención, que de una vez, no hayan sacado soporte, para la nueva Rehat 9, bien, seguramente, más adelante, Linux Mint, 20.3, bien, muchas impresoras, y, bueno, ahí está, ahí está, la nueva noticia, nueva versión, la 3.22.6, de, el paquete, Hill Packard Live, para, las personas, que utilizan, Geneulinus, y tienen impresoras, de Hill Packard, vámonos, a la siguiente noticia, la siguiente noticia, es sobre, videojuegos, y es que, ahora, acaban de publicar, que, han, entrenado, una inteligencia artificial, con más, de 70.000, horas, de video, para que, esta inteligencia artificial, aprenda, a jugar Minecraft, una curiosa idea, y es que, lo, lo complejo, según el artículo, no es, que la inteligencia artificial, pues, haya visto, haya, consumido, esas más de 70.000, de videos, de, de Minecraft, sino, que, pues, pueda utilizar, el videojuego, es decir, entendiera los comandos, para moverse, para picar, para, defenderse, etcétera, etcétera, bien, para Debian, también, tiene soporte, también, el paquete, el pack, Arlip, claro que sí, bien, bueno, volviendo para la noticia, esta inteligencia artificial, lo que le ha costado, no ha sido, ver las, más de 70.000, horas de video, sino, aprender, los comandos, aprender a moverse, e interactuar, en el videojuego, Minecraft, y, sí que lo ha hecho, sí que lo ha hecho, y, pues, lo ha hecho también, que se ha creado, un pico, de diamante, bien, algo, pues, bastante codiciado, según, los que juegan, este videojuego, pues, ya, utiliza, a la perfección, según, los, encargados, de esta inteligencia artificial, este videojuego, talando árboles, buscando, cosas, etcétera, etcétera, y, pues, curioso, ¿no? Curioso, aunque, por supuesto, se pondría uno a pensar, ¿y esto de qué nos sirve? Que entrenen a una inteligencia artificial, para que, para que juegue, bueno, la idea es que, si lo logran con un videojuego, después, la podrían colocar, a que aprenda otras tareas, también, por ejemplo, a que aprenda a utilizar, una computadora, sin ningún problema, es decir, ella misma, se aprenda a utilizar, y, bueno, ahí está, ahí está la, la curiosidad, y, en este caso, pues, con videojuegos, vámonos a la siguiente noticia, la siguiente noticia, también, es sobre videojuegos, y, es que, seguramente, han escuchado, ya sea, por aquí, por las noticias, de drymeca, o, por forums, o en videos, etcétera, etcétera, que, el videojuego, para, para móviles, Diablo Inmortal, usa, demasiado, la monetización, es decir, si no pagas dinero real, llega un momento, que, tu personaje, no va a poder, seguir evolucionando, y otros personajes, que se han pagado, van a poder acabar contigo, sin ningún problema, porque, su personaje, tiene, pues, muchas más características, tiene mejores armas, etcétera, etcétera, ahora, han publicado en internet, que, un jugador, de Diablo Inmortal, se cansó de esto, es decir, se cansó de que otros jugadores, con una billetera, más profunda, le pudieran acabar, sin ningún problema, y, ha encontrado, una solución, la solución, es que, este jugador, también juega, el videojuego, War of Warcraft, otro videojuego, de Blizzard, que, también, permite, ganar, ganar, puntos, ganar, pues, un, una especie, de moneda, Ericsson, bienvenido, bienvenido, a esta emisión, de noticias, que bueno, que bueno, que, que te gusten, las noticias, de Fedora, y, que bien se ven, esos emojis, que colocas, bienvenido, Ericsson, muy bien, volviendo, para la noticia, este jugador, lo que acaba, de averiguar, es que, si juegas, War of Warcraft, y tienes, monedas, de este videojuego, los puedes, canjear, por medio, de Blizzard, y después, reinvertirlos, en el videojuego, Diablo Inmortal, es decir, si eres, jugador, de War of Warcraft, de tiempo, de tiempo, de tiempo, seguramente, tendrás, moneditas, tendrás, el, el, las monedas, de, de este otro videojuego, y, los puedes, canjear, con Blizzard, para después, reinvertirlo, en Diablo Inmortal, lo cual, le ha hecho, lo ha llevado, según la, la noticia, es que, bueno, él, después de canjear esto, este, esta persona, canjeó, 600 millones, de oro, de War of Warcraft, Warcraft, por medio, de Blizzard, quiere decir, los 600 millones, de oro, los utilizó, para comprar, tokens, en puntos, de Blizzard, y después, estos puntos, de Blizzard, lo que hizo, fue, reinvertirlos, en Diablo Inmortal, para, comprar gemas, estas gemas, solo pueden ser, compradas, con dinero, o, también, por supuesto, con estos puntos, de Blizzard, con lo cual, pudo mejorar, su personaje, es decir, el mago, que, con el que juega, Diablo Inmortal, y, llevarlo, pues, a un nivel, casi, que, legendario, con lo cual, ahora, es, puede, combatir, sin ningún problema, contra otros jugadores, que han invertido dinero, es curioso, no, es curioso, que, pues, las personas, aunque se quejan, de la monetización, de Diablo Inmortal, pues, aún, lo sigan jugando, no, eso, pues, si te quejas, pero, lo sigues, apoyando, eso, básicamente, pues, no va a cambiar, creo yo, vámonos, a la siguiente noticia, la siguiente noticia, es una noticia, no muy buena, es una noticia, agridulce, diría yo, tiene que ver, con los videojuegos, y es que, si el día de ayer, les comentaba, que, el videojuego, Return to Monkey Island, cada vez, pinta mucho mejor, debe ser, liberado, este año, lo mismo, para Steam, que para, para, para Nintendo, pues, ahora, el creador, y que está a cargo, de la nueva versión, de este videojuego, el señor Ron Gilbert, acaba de cerrar, los comentarios, en, el blog personal, y, hasta, acaba de, deshabilitar, es decir, no está activo, en este momento, su blog personal, y, ¿por qué? básicamente, porque, está recibiendo, muchos ataques, es decir, comentarios, contra él, comentarios, tóxicos, y es, básicamente, lo que ya sabemos, trolls, hay, en, todas partes, es decir, en, internet, al 100%, yo, diría, que, más del 50%, de los comentarios, que se ven por internet, en videojuegos, en blogs, en canales, de youtube, en, no sé, en facebook, en instagram, todo lo que tenga, con, que ver con internet, pareciera, que, más del 50%, son trolls, es decir, seas jugador, no seas jugador, desarrollador, lo que sea, si, eres una persona, exitosa, siempre vas a tener, tu colección de trolls, personalmente, tengo mi colección, de trolls, en youtube, aquí, en twitch, por lo que soy pequeñito, por lo que apenas comienzo, todavía no me han llegado, pero, créanme, que cuando tenga el partner, seguramente llegarán, porque, es, como les cuento, no es más, que comiences, a tener éxito, en algo, por internet, y vas a empezar, a coleccionar trolls, esa persona, que, no puede ser exitosa, que le da envidia, como otros, si lo pueden ser, básicamente, lo que se dedica, es atacar, a esas personas, que tienen éxito, y no a pensar, porque, él no tiene éxito, y bueno, es, es una pena, realmente, me parece, que es una lástima, esperemos, que eso no desmotive, a este señor, al señor, Ron Gilbert, porque, sí que hay, muchas personas, que esperamos, esta nueva versión, Return to Monkey Island, que disfrutó, las pasadas versiones, y que, básicamente, le importa un, ya saben, los trolls, bien, así que, pues, si, Ron Gilbert, pudiera escucharme, o, o ver esta emisión, básicamente, lo que le diría es, ignóralos, ignóralos, y sigue adelante, bien, sería lo que yo le diría, directamente, bien, con eso, vamos llegando, al final de esta emisión, de noticias, espero, que les haya gustado, se hayan informado, y sobre todo, se sigan cuidando, recuerden, que hoy es jueves, jueves, open source, en su canal, open source, el canal de Drymeca, a las 2 de la tarde, hora de Colombia, para un nuevo directo, sobre código abierto, y mañana, a las 8 y media, hora de Colombia, para una nueva emisión, de noticias, comenta Viper, que mi principal troll, es Jeyron, no, Jeyron no es un troll, Jeyron lo que pasa, es que tiene un sentido, del humor, bastante fuerte, a ratos, pero no, Jeyron es, es, es una gran persona, un gran amigo, que me apoya bastante, bien muchachos, chao chao, y nos vemos en internet,